Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El Área Metropolitana es una entidad supramunicipal, no es una secretaría de la Alcaldía de Cúcuta, es una entidad en donde se han asociado seis municipios que tienen fronteras en común, como es la Ciudad de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Como nosotros sabemos, digamos que los municipios se asocian cuando tienen temas en común, en nuestra área metropolitana tenemos tres municipios muy fuertemente conurbados, como son Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, y ya muy próximamente con el crecimiento de la ciudad, El Zulia y San Cayetano también están tocando sus bordes. Hay temas en común que nos unen, como son todos los temas ambientales, como es el transporte público, el transporte público es metropolitano, no es municipal. Muchas de nuestras rutas nacen en Los Patios y terminan en El Zulia, nacen en El Zulia y terminan en Villa del Rosario. Los ejes estructurales de conectividad son absolutamente metropolitanos y eso es lo que hace que sea tan importante en la planificación del territorio contar con una entidad como el área metropolitana. Los municipios se han asociado y se están asociando en el país estratégicamente en áreas metropolitanas, en regiones metropolitanas, en asociación de municipios para estos fines. Muy bien, cuando estábamos haciendo la investigación sobre el tema de área metropolitana, me llamó poderosamente la atención que en Cúcuta y su área metropolitana hay un centro del pensamiento urbano y eso, pues dije yo, caramba, no lo sabemos, eso es muy interesante que usted esté aquí y le cuente a los cucuteños y a su área metropolitana qué es ese centro y para qué se crea el centro de pensamiento urbano. El centro de pensamiento urbano nace en esta administración como una apuesta bien importante de los alcaldes del área metropolitana por tener un espacio para planificar el territorio y planificar las inversiones. El alcalde mayor de la ciudad de Cúcuta, junto con los otros cinco alcaldes, tienen una visión absolutamente, digamos, clara de una área metropolitana 2050 y se ha hablado permanentemente, pero necesitamos planificarla, necesitamos estructurarla muy bien. Luego se creó el centro de pensamiento urbano, que hoy en día es la oficina de estructuración y planificación de proyectos más grande que tiene el norte de Santander. Hay más de 75 profesionales interdisciplinarios que están trabajando con nosotros en estos momentos. Tenemos un equipo social, ingenieros, arquitectos, en fin, dentro del centro de pensamiento hay más de 12 equipos trabajando permanentemente en la estructuración de los proyectos. La idea es consolidar un banco de proyectos porque los recursos de este país no se consiguen con cartas, no se consiguen con buenas intenciones, se consiguen con proyectos estructurados. Ese es el fin del... Claro, pero llama poderosamente la atención, estamos en el 2021, al 2050, muchos de los que estamos aquí sentados no estaremos. Creo que es cómo piensan que se puede sostener en el tiempo. Acuérdense de lo que se llama la sustentabilidad y la sostenibilidad de estos proyectos. Muy buena la proyección y la idea porque es que evidentemente lo que le ha faltado a Colombia es programación, diseño, ese aporte de los profesionales y proyectarlo. Creo que es la primera vez que un alcalde o una alcaldía habla de proyectar una ciudad a 30 años. El tema es cómo se evaluarán esos resultados y cómo se van a sostener o sólo se queda en que dejamos los proyectos, ustedes verán si los usan. No, muy bien. Yo creo que la pregunta está muy bien, pero es que las ciudades se deben planificar. Es que ese es el éxito de Estados Unidos y de Europa, la planificación. Claro, y se deben planificar. Miren, hay proyectos en Cúcuta que fueron realizados muy recientemente que habían sido visualizados desde hace más de 30 años. Creo que los puentes que se hicieron. Exactamente. Durante la alcaldía del doctor Enrique Cuadro, estaban planillados y los desempeñados. En cabeza del arquitecto Julio Moré y un grupo importante de arquitectos de Cúcuta, se empezó a pensar en esa ciudad para 30, 40, 50 años más. Que si nos hubieran seguido gobernando ellos seríamos una gran ciudad. El problema fue que los intereses cambiaron. Bueno, pero todavía tenemos mucho tiempo. Yo creo que tenemos tiempo y es el momento de empezar nuevamente a pensar en que podemos tener una ciudad planificada. Lo más importante de esto, de poder planificar, es que las inversiones de los recursos públicos se hagan de la mejor manera y no que nos vayamos inventando por el camino. Es un tema que se hacía, digamos, normalmente, y es que se conseguían los recursos y entonces decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿En dónde nos los gastamos? La idea es tener una visión de ciudad integral, estructural, sobre la que podamos planificar el territorio a los próximos 30 o 40 años. Claro, yo sigo insistiendo, yo vi el proyecto Cúcuta 2050 y decía, extraordinario, vuelvo y le pregunto, ¿cómo lo sostenemos? O sea, ¿cómo se va a heredar? ¿Cómo se tenga la responsabilidad de responder por esto para que en el 2050 quienes todavía estén vivos disfruten de lo que dejamos hecho nosotros? O sea, ¿se va a quedar como en un archivo, en un banco de proyectos? ¿Cuál es la idea más precisa? Bien, yo creo que importantísimo son ustedes. Yo creo que importantísimo los medios de comunicación, la manera en que esto lo contemos y lo comuniquemos permanentemente, la ciudad va a ser veedora y va a saber que hay un banco de proyectos, que está estructurada su ciudad. Vamos a hacer una gran maqueta en la biblioteca pública con el alcalde. El alcalde Jairo tiene una idea, digamos, y una visión de una ciudad absolutamente planificada y vamos a hacer una maqueta gigante para que los sucuteros, los niños que estén creciendo en esta ciudad vayan y vean esa ciudad que se planificó y que se les proyectó y la cuiden, la protegen, luchen por ella. Si eso es así, yo mismo me encargo de hacerle un busto al alcalde Jairo. Me encargo de poner la platica para el busto porque eso es lo que la ciudad espera. Vamos a ir a otro punto que usted está manejando muy interesante y reconozco que hasta estos días me enteré de que existía y creo que el tema comunicacional de la alcaldía sigue fallando en eso o de pronto el área metropolitana. No lo sé, no estoy en el momento de criticar, pero sí quiero saber cuál es el proyecto corazón de barrio. Bueno, bien, bueno, nosotros estamos, la alcaldía de Cúcuta y el área metropolitana estamos fortaleciendo nuestros equipos de comunicaciones. Es importantísimo poder contar todo lo que se está haciendo. El año pasado fue un año absolutamente atípico con una pandemia que no habíamos vivido en más de 100 años. Digamos que la humanidad no tenía, en 100 años nos agarró, digamos, de sorpresa a todos y el año pasado estuvimos planificando y enfrentando esta situación. El proyecto Corazones de Barrio es un proyecto que hace parte del plan de desarrollo de la alcaldía de Cúcuta. Es una visión importantísima que tiene el alcalde mayor del área metropolitana y son unos centros de atención comunitaria. El alcalde siempre dice una frase y es descentralizar es gobernar. Ahora, nosotros queremos llevar a las comunas de la ciudad de Cúcuta los servicios de la alcaldía, para que la gente no tenga que ir hasta la alcaldía para hacer una vuelta, un pago, lo que sea, sino que encuentre en su barrio, en su comuna, encuentre los servicios de la alcaldía. Que las secretarías de la alcaldía de Cúcuta puedan ir a los barrios y atender en ciertos días, encontremos en nuestros barrios a la Secretaría de Desarrollo Económico, al CISBEN, al Banco del Progreso, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Educación y que todas están... Pero además de eso, estos corazones de barrio cuentan con unos talleres de capacitación importantísimos, unos talleres de capacitación en emprendimiento e innovación, bibliotecas, salones comunales, guarderías para los niños, centros de rehabilitación para los abuelitos, espacios, salas Vive Digital, salas de internet para los niños para que vayan a hacer sus tareas, cuenta con una serie de servicios importantísimos que les hace mucha falta en muchos lugares y en muchas comunas. Hoy en día... ¿Cómo va eso? Porque uno diría, y hay el presupuesto, porque en plena pandemia, como estamos, hablar de estas inversiones millonarias, ¿en qué estado se encuentran estos presupuestos o el desarrollo de los mismos, de la infraestructura? Bien, están totalmente confinanciados, en estos momentos tenemos terminados ya los diseños... ¿Esos son recursos propios? Esos son recursos propios. ¿Recursos de la Nación no hay allí? No, esos son recursos propios, recordemos, creo que el día de ayer precisamente el alcalde contaba, recibimos una alcaldía con un déficit de más de 27 mil millones de pesos y hoy en día tras un solo año de gobierno hay un superávit de más de 18 mil millones de pesos. Además de eso, el tema del catastro multipropósito es una apuesta gigante a fortalecer los ingresos y el dinero con el que puede contar la alcaldía de Cúcuta. En este momento tenemos terminados los corazones de barrio de la Libertad, de CECI, de comuneros... ¿Terminados ya? En estoraques, claro, están terminados completamente los proyectos y estamos por iniciar obra, esperamos arrancar obra a más tardar en marzo. Le digo, doctor Miguel, que si eso es un hecho también sería una manera de generación de empleo para la ciudad que tanto lo necesita. Claro, es que esto es un plan Marshall, esto es un plan de reactivación económica poderosísimo que el alcalde Jairo Yañez y toda la administración está jugándose para reactivar económicamente a la ciudad. O sea, esto, una ciudad que genere empleo, que genere oportunidades, que genere obra pública, es mucho más importante a que uno esté, digamos, regalando un mercado por una semana. Yo creo que esto deja mucho más. Pero depende la situación, doctor Miguel, depende la situación. Dejemos ahí el tema porque sigue siendo muy emocionante, yo sé que usted va a volver, pero tengo otra pregunta muy clave. Siempre en Cúcuta nos hemos quejado de que la Cámara de Comercio no hace presencia o no la vemos actuando, aunque haga muchas cosas. No estoy diciendo en mi condición de periodista que no sirve, pero ¿hay un convenio marco entre área metropolitana y Cámara de Comercio para ofrecer también más obras y más desarrollo para la ciudad? Sí, señor. Sí, señor. Con el área, con la Cámara de Comercio hemos hecho un convenio. Por eso, yo soy un convencido que no se puede planificar un territorio que no ofrezca oportunidades de crecimiento económico. ¿Qué vamos a planificar para 30 años si no vamos a poder crecer? La ciudad tenemos que proyectarla económicamente, tenemos que brindarle oportunidades para que crezcamos económicamente y así podamos planificar una ciudad a futuro. Con la Cámara de Comercio tenemos varios proyectos importantes. Uno es el tema de Smart City, pero no Smart City solo en Cúcuta, sino un Smart City, una conectividad total a nivel regional. Pero tenemos un proyecto muy lindo también como es el Museo del Deporte. Claro, con el señor Andrés del Cúcuta Deportivo que lleva años luchando. Lleva años con esto y ahí hemos conversado ya con él y hemos conversado con la Cámara, pero además hay muchos más proyectos. Hay un tema que me interesa muchísimo y es la renovación urbana integral. ¿También va de la mano de la Cámara de Comercio ese proyecto? Sí, de la Cámara de Comercio y de muchos más. Ahí tiene que estar Fenalco, ahí tiene que estar Landi, ahí tiene que estar muchos de los gremios que digamos se ven impactados. La renovación digamos integral y estructural del centro de nuestra ciudad es una apuesta gigante, es un megaproyecto. Y que vamos a hacer con los vendedores ambulantes, con el desorden en la calle, el desorden público. Eso es... Nosotros tenemos un tema de falta de civismo enorme, de irrespeto con la ciudad, no la queremos. Uno ve que Cúcuta, ese ciudadano de a pie, no la quiere. No la quiere, somos muy ofensivos con nuestra ciudad, no amamos Cúcuta, no nos sentimos orgullosos de ser Cúcuta. Yo le voy a contar una anécdota. Alguien decía que el Cúcuta no es tan propio con su ciudad que con sólo entrar a Alejandría sale hablando paisa. O sea, el Cúcuta entra a Alejandría y sale hablando paisa, porque como Alejandría es sólo de los paisas, entonces le falta identidad propia. Desde ahí deberíamos empezar, doctor Miguel. Sí. ¿Cómo es la idea? Mira, los vendedores ambulantes, inicialmente, cuando esto arrancó, la gente no hablaba sino de vendedores ambulantes. Yo creo que el centro de nuestra ciudad de Cúcuta tiene muchos problemas. No sólo son los vendedores ambulantes, son uno de los muchos. Pero el tema de la movilidad, el transporte público, el tema ambiental, el tema de haber perdido a los habitantes en el centro. El deterioro de los centros urbanos y de los centros históricos a nivel mundial en las ciudades, está ya absolutamente claro, es que el abandono de la población que habita el sector. Sí. Y es que la población en el centro se va a las seis de la tarde. Y de las seis de la tarde en adelante llega otra población que usa y usufructa el espacio público, pero no lo usa con fines buenos, sino ahí hay un montón de temas delicados que hay que trabajar. Pero esto es un proyecto, no sólo es de vendedores ambulantes. Y yo creo que al vendedor ambulante, nuestros vendedores ambulantes no los podemos, digamos, satanizar por el uso del espacio público. Yo les recuerdo a muchos que muchos pagamos millones por ir a Turquía y por ir a Marrakech a ver estos grandes bazares de vendedores ambulantes y a nosotros nos tomamos la foto. El vendedor ambulante es parte de nuestra cultura. Al cucuteño no le gusta salir en la mañana y comer, digamos, y desayunar en la casa. Él ya va pensando en el pastel que se va a comer en la calle. Usted sabe que en el área metropolitana, y Cúcuta y su área metropolitana, hay 25 mil puestos de pasteles entre Cúcuta y su área metropolitana. O sea, es parte de su cultura. Y tenemos más de 3 mil 800 vendedores ambulantes inventariados en el centro de nuestra ciudad y todos los días van a salir más, porque es que la economía de la calle es muy poderosa. Yo lo que creo es que hay que ordenar las cosas, hay que ponerle orden. Y esa es la tarea de los arquitectos hoy en día, es ordenar el desorden que hay, pero digamos ordenarlo para bien, dar oportunidades, brindar nuevos espacios de trabajo. No es, digamos, salir a atropellar a nadie, sino al contrario, brindarle nuevas oportunidades a las personas que de alguna u otra manera tienen que conseguir un sustento, pero además muchos de ellos no quieren estar allí. Muchos de ellos no tienen más que hacer. Entonces, esto hay que, digamos, entenderlo muy bien y poderlo planificar. Doctor Miguel, aquí el tema es un tema de cultura ciudadana muy, muy fuerte, porque todos tenemos la culpa, el motorizado que estaciona mal o hace lo que se le da la gana, el del vehículo que también se para donde le da la gana a conversar y le importa el trancón, el ciudadano que no respeta ni siquiera el semáforo y que no entiende el valor de la cebra ni el respeto por la autoridad o las señales de tránsito. O sea, aquí somos todos, pero lo extraño es que el cucuteño sí se porta bien afuera, Miguel. El cucuteño llega a Bogotá y aprende no solo a hablar rolos sino a ponerse el cinturón cada vez que se sube en un carro que el cucuteño no quiere coger la cultura y el cinturón. No, y nos vamos a portar bien acá también. Esa es un poco la idea, pero tú tienes razón. Ahí falta, ahí... Pero yo creo que hay que generar arraigo, sentido de pertenencia, orgullo por nuestra ciudad y desafortunadamente la ciudad no nos ha brindado eso. Esta planificación de una ciudad... Es de lado y lado. Es de lado y lado. Es de lado y lado porque uno dice la ciudadana no se ha enseñado, los gobernantes no se han metido la mano al bolsillo para invertir en cultura ciudadana y el ciudadano cree que debe hacer lo que se le da la gana porque a esta ciudad me importa un carajo. Entonces, por eso le digo, llévese 10 cucuteños a Miami a donde quiera y verá cómo se portan divinos. Totalmente de acuerdo. Esa es la prueba, esa es la prueba que no somos malos. No, no, no. Lo que pasa es que nos portamos mal. Pero el alcalde Jairo tiene algo que me ha enseñado que me gusta mucho y él dice la ciudad que educa. Tenemos que ser capaces de construir una ciudad que nos enseñe, que nos dé y que nos deje construir orgullo por nuestra ciudad. Miren, yo recuerdo mucho cuando el Cúcuta Deportivo llegó a semifinal de Copa Libertadores. La locura. Todos los cucuteños en esta ciudad nos lo encontramos en el Éxito, en el Vivero, creo que era en ese tiempo. Hombre, doctor Miguel, hasta fuera del país. Claro, con su camisa del Cúcuta Deportivo pues le da un orgullo de sentirse cucuteño. Sí, señor. Ese es un ejemplo maravilloso de lo que fue capaz el Cúcuta Deportivo hacer. La ciudad tiene que hacer exactamente lo mismo con nosotros. Tenemos que sentirnos orgullosos. Parte del trabajo del Centro de Pensamiento Urbano es devolverle a los cucuteños el orgullo por la obra pública. Doctor Miguel, lo voy a invitar a otra entrevista porque usted aquí en esta ciudad ya lo sé y se lo digo en la cara, usted es muy necesario. Sabe comunicar lo que quiere la alcaldía y hoy me entero de muchas cosas. Pues parece que el alcalde o no se ha hecho entender o nosotros no lo hemos entendido. Pero las cosas como las pinta usted en su calidad director del área metropolitana nos las está pintando diferente y nos da una luz de esperanza. Se va a comprometer con los televidentes de que aquí vuelve en febrero. Tenemos que hacerle seguimiento a sus proyectos y hombre, gracias por venir. Espero nuevamente en otra oportunidad tenerlo. Muchas gracias por estar aquí en ATN Televisión. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y encantado y los acompaño cuantas veces me inviten aquí a estar. Muchas gracias Miguel Peñaranda y nosotros continuamos con Más Noticias ATN.